¡Vale, Jaco! ¡Mévete! ¡Dame la mano, güey! ¡Dame la mano, Jaco! ¡Dame la mano, Jaco! ¡Huele, ya me quito este reloj, cabrón! ¡Hala, viene! ¿Qué haces? ¡Contesta el teléfono! ¡Contéstalo! ¡Contéstalo! ¡Con los gatillos de atrás! ¡Ah, mira, moviendo el gatillo! ¡Moviendo el gatillo! ¡Digo, moviendo el control! ¡La gira! ¡Yaco! 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 ¡A ver, rapíndora! ¡Deja de agarrarme la mano, cabrón! ¡A ver, va a sustituir el monitor, güey! ¡A ver, me estás giroso a tu mano, güey! ¡A la madre suena! ¡Saca el disquet, saca el disquet! ¡Sacalo! ¡Agarlo con el R1! ¡Ah, mira, con R2 ahí lo dice! ¡R2 y R1! ¡Ah, R2 y R1 es para agarrar! ¡Ah, con L2! ¡Con L2 desciende la mano! ¡Agarlo! ¡R2 y R1 al mismo tiempo! ¡Desciende la mano! ¡Agarlo! ¡No! ¡Eso no! ¡No, el disquet, el disquet se lo... ¡Se va! ¡Madre, qué asco! ¡No, güey! ¡Ese serán los controles! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, L2! ¿Qué más? ¡Ajá! ¡Cuándo L2 con R2, ¿no? ¡A ver, R1! ¡Ya! ¡Cómo se rompió esa madre! ¡Dale click! ¡A ver, le va a dar click! ¡A ver, le va a dar click! ¡Ya quiero operar, coño! ¡Ya vale! ¡Vale, acá, espérate! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, main menu! ¡A ver! ¡Aperaciones! ¡Listo! ¡Listo! ¡A ver, quítate! ¡Qué es lo de esto! ¡Dale, Jaco! ¡Transplante de corazón! ¡Quítale la toalla! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Agarralo! ¡Páralo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quítate bien la manta! ¡Mi reloj! ¡Ya coño! ¡Quítate el reloj de ahí! ¡Que es nada sucio! ¡Oye! ¡A ver! ¡Agarra el serrucho! Cerrucho, cerrucho Cerrucho, Yaco Con R2 y R1 No mames, gira la muñeca Agable, gira Cerrucho, y ahí No, idiota, adelante, hacia atrás La paleta, izquierda No mames, Yaco Yaco Se está muriendo el paciente, cabrón A ver, cúntate Cúntate, Yaco Yaco A ver, a ver A ver, quita esos huesos, Yaco Quítalos, quítalos Ya, 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 wey Ahí está el corazón, wey Ya, agárralo Saca el corazón, wey Ya, Yaco El corazón, sácalo Acá en esta caja Aquí Ya, agárralo Agárralo El corazón, agárralo 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 Pónselo 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 bien, wey Así Bien, verga Agárralo Ana, máy Trágate Y esa p*** galleta que paró A ver, ya, ya, ya A ver A ver A ver Se va a caer, ven No se cae Sí A ver Agárralo Venga Es te vea ¡A la madre! Se va a morir, wey Madre Yacu, ponle el puto corazón Ah, lo que le sacaste no fue el corazón Wey Ahí está el corazón latiendo todavía, wey ¿Qué cosa? A la maestra, Lizeth De esta madre, wey Yacu, hazte para acá, coño Dale, wey A la rey, que puto Yacu, se nos va el paciente, wey ¿Qué pasa, wey? Yacu Yacu, sacale el pulmón, virga Le queda bien Es Lizeth, wey, es Lizeth Yacu